Muy buenas tardes para todas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy, muy, muy buenas tardes. ¿Qué más? ¿Están por allí conectadas? Bueno, una vez más, estamos aquí. Hola, Carito. Hola, hola Liliana, Nata, Yailin. Bueno, buenas tardes para todas las que se van conectando. Soy Silvana Viloria, directora ejecutiva de ventas independientes de Mary Kay Colombia. Tengo puestos mis parches de hidrogel, por supuesto, porque estoy preparando mis ojitos, mi piel, para maquillarlos con ustedes aquí en vivo. Y hoy vamos a probar unos tonos como tierra, ¿verdad? Para nuestro maquillaje de hoy, que es supremamente... son unos tonos que a la gente le gusta, ¿sí? Unos tonos que le pueden quedar muy bien a muchas personas. Quiero recordar algo muy importante para las personas que están aquí y que no conocen mucho de nuestra marca, pues que Mary Kay es una marca de alta cosmética y que es una marca que, en cuanto a su maquillaje, es profesional y, en cuanto al cuidado de la piel y maquillaje, nuestros productos son no comedogénicos, ¿qué quiere decir? Que no obstruyen los poros. Hola, Cristel, ¿cómo estás? Entonces, es importantísimo que tengan en cuenta esto para que, de pronto, no vayan a confundir Mary Kay con una marca, pues, estándar o cosas así, una marca que realmente se preocupa por tener productos sanos para las pieles de las mujeres, ¿verdad? De los hombres también, pero obviamente en maquillaje no, en cuidado de la piel también tenemos de hombre, tenemos fragancias. Aquí, por ejemplo, tengo mi fragancia Cleaver, que hasta a mi hija pequeña le encanta. Y tengo también aquí una de mis fragancias favoritas que, cuando se lanzó, yo quedé súper, súper enamoradísima de ella y es la fragancia If You Believe, ¿verdad? Hoy arranqué por las fragancias porque estamos, además, en festival de fragancias para las que son invitadas y eso y me encanta. Voy a maquillarme con mi fragancia, que no debo frotar para que puedan salir las notas. ¡Wow! Huele delicioso, ¿sí? Deliciosísimo. Es un olor como floral, floral, pero cítrico. Es súper, súper chévere. Entonces, me encanta mucho. Así que ya les recomiendo. Se llama If You Believe y este que tengo acá, que se llama Cleaver, ¿sí? Que es muy suavecito. Además, miren esas presentaciones tan bellas. Las casas que fabrican las fragancias de Mary Kay es una casa que es muy antigua. Es la misma que fabrica otras fragancias también muy prestigiosas. Entonces, las invito a que le pregunten a su consultora de belleza por las fragancias de Mary Kay. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer hoy este maquillaje. Me voy a quitar mis parches de hidrogel, ¿verdad? Porque ya los tengo hace un tiempito. Y estos parches me ayudan mucho a revitalizar el área de los ojitos. ¿Listo? El área de los ojos para que podamos tener una mirada mucho más calmada. ¿Listo? De esta forma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya yo tengo mi rostro limpio. La limpié con mi limpiadora Time Wise 3D, que es la de la piel de 25 a 49 años. Y la retiré con abundante agua. Limpié la zona de mis ojos. Entonces, ahorita voy a utilizar unos productos diferentes, que los tengo aquí en mi súper rollo, ¿verdad? Voy a utilizar este producto que a mí me encanta. Si ustedes son, hay alguna invitada que sea de piel grasa o de piel mixta, coloque por allí su comentario, ¿sí? Porque van a amar este producto. Este producto es el Tónico Botanical Effects. Este es una línea hecha a base de pitaya y aloe vera, que te ayuda a controlar producción de grasa, ayuda a reducir el tamaño de los poros con el uso frecuente. Y yo lo puedo utilizar todos los días, en la mañana y en la noche. Muy recomendable para esas personas que tienen pielesita mixta a grasa. Entonces, toma un poquito, puede ser en un arito, ¿verdad? En un arito de algodón y voy haciendo toquecitos. ¿Listo? Toquecitos, toquecitos. ¿Listo? No lo aplico por el área de los ojos, sino solamente por acá, ¿vale? Esto me va a ayudar, miren, si les quedó algún rastrico de maquillaje, les puede ayudar a terminar de limpiar, pero no es precisamente para limpiar, es para tonificar e incluso sirve como astringente. Si ustedes se lo aplican y de pronto tienen, yo por aquí tenía una cosita, entonces me ardió un poquito, ¿verdad? Porque funciona como astringente. Bueno, después de esto, como yo me hice también hoy micro exfoliación, ¿qué es la micro exfoliación? Nosotros tenemos un set que es increíble para... Ay, Dios mío, ahora no está saliendo acá. Este set de micro es un dúo que viene de esta forma. Viene el micro exfoliante, que sirve para hacer una micro dermabrasión y es para refinar los poros, ¿verdad? Viene, además, tú te lo aplicas con la cara mojadita, ya yo me lo hice, por eso no me lo voy a hacer aquí delante de ustedes. Sirve para ayudar a retirar todo lo que son los puntos blancos y puntos negros que muchas veces a uno se lo acumulan aquí o acá, ¿verdad? Lo retiramos con agua, bastante agua, y después aplicamos este que es un suero minimizador de poros, ¿verdad? Que ayuda, como su nombre lo dice, a minimizar, a ser más pequeño el tamaño de los poros. Miren la cantidad que aplico. Si tienes piel mixta o piel grasa o poros muy abiertos, lo puedes aplicar, ¿sí? Como es suerito, ojalá no hacer esto, sino como de esta forma. Los sueros tienen mucha agua, muchísima agua. Entonces hidrata mucho, mucho la piel. Este tiene, es súper rico en antioxidantes. Si tienes piel mixta grasa, lo puedes usar todos los días. Si tienes la piel normal o piel seca, lo puedes utilizar solamente el día que te abras tu micro dermabrasión. Y si tienes piel sensible, te recomiendo que no lo utilices. Y si tienes acné, mucho menos. ¿Listo? Entonces, porque eso ya lo debe tratar un dermatólogo. Ahora, ¿qué me voy a aplicar? Después de aplicarme el tónico, después de aplicarme el limpiador, el atónico, el minimizador, me voy a aplicar la humectante para el día, ¿sí? Para el día con filtro solar 30. Esta es para piel normal seca y esta es para piel mixta a grasa. La rayita rosada me indica que es normal seca y la piel mixta a grasa, rayita morada. Entonces, mi piel es mixta a grasa. Tomo un poquitito. Es importantísimo humectar la piel todos los días. ¿Por qué? Miren la cantidad tan pequeñita. Y hago frente, nariz, mentón y pómulos. ¿Por qué? Porque si nosotros no humectamos la piel de día y de noche, todos los días, lo que podemos hacer es seguramente que la piel se va como a cartonar, la piel va a empezar a generar muchas más arruguitas, muchas más líneas de expresión y pues no queremos eso. ¿Listo? Bueno. Ya absorbimos. Quiero decirles que esto no es grasoso, ¿sí? No es grasosa. No lo aplico por los ojos porque para los ojitos tengo esta. La que me acabé de aplicar es la de día. Les voy a mostrar la de la noche, que es esta que tengo por acá, ¿sí? Y esta es para ayudar a activar el colágeno por la noche y por supuesto humecta, ¿ok? Y ambas me dan 12 horas de humectación. Y esta es la contorno de ojos, ¿verdad? Que todos los días la debemos usar en el día y en la noche. Yo tenía puestos los parches de hidrogel. Los parches de hidrogel no son para usar todos los días. Los parches de hidrogel son para usarlo por lo menos máximo dos veces a la semana. De vuelve como a los ojos que están muy cansados o tienen muchas bolsas. Lo hidrata muchísimo. Los parches de hidrogel manténganlos en la nevera para que cuando se los coloquen aquí, pues se active mucho más el efecto y la piel quede mucho más tersa, mucho más bonita. ¿Listo? Siempre con toquecitos, nunca alando. ¿Listo? Ya tengo mi piel súper, súper preparada para empezar a maquillar. Entonces, voy a empezar a utilizar mi maquillaje. Hoy no voy a usar prebase. Ayer utilicé la prebase, pero hoy no la quiero utilizar. ¿Sí? Hoy voy a utilizar... ¡Ay! La que tengo por acá. Aquí está. Voy a utilizar... Cuando uno está en vivo, parece que las cosas se le escondieran. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa. Y entonces dice uno, ¡ay! ¿Dónde se escondió? ¿Verdad? Bueno. Voy a aplicar esta base que es la AdSplay. Se llama así. Y es de tono medium. Esta base es una base de cobertura media. ¿Verdad? Es suave, tiene un olor muy agradable y solo viene en acabado mate. Y da ocho horas de absorción de brillo y grasa. Entonces, voy a aplicar un poco de mi maquillaje líquido aquí. Listo. Y voy a utilizar mi brocha. Puedo utilizar mi brochita y yo también a veces utilizo los dedos. Yo les doy muy... Ay, perdónenme. Muy sincera. Esto se rodó. Esto se rodó. Perdonen que no es... Con el pie lo rodé. Listo. Entonces, la cuadro acá. Voy a utilizar... Voy a hacer esto muy fácil para esas personas que no dominan mucho las brochas. Miren la cantidad tan pequeñita y eso que ya me apliqué. Que no dominan mucho las brochas y que de pronto dicen, ay no, mejor con los dedos. Si vas a usar los dedos, asegúrate que hagas un efecto de tocar y arrastrar. Tocar y arrastrar. Listo. Entonces, este es el primer. Cuenten cuántos productos vamos a utilizar. Este es mi tono medium. Cuando yo no sé qué base uso... Bueno, primero que todo, tu consultora Mary Kay te puede apoyar perfectamente. Miren que la base... Miren, y todavía me queda. Es muy poquita la que debo utilizar. ¿Verdad? No debe ser un tono ni muy oscuro, ni muy claro que se vea la diferencia entre el cuello y la cara. No se debe ver esa diferencia. ¿Sí? Porque si no, entonces la base no te queda bien. O sea, no te queda bien. Te ves como disfrazada. ¿Listo? Con los deditos, por supuesto, tenemos brocha para maquillaje. Pero como yo estoy tratando de que aquí ustedes puedan ver algo fácil de hacer. ¿Sí? Que no vean algo así como... Ay, como imposible. Como que eso es para maquilladores. ¿Verdad? Yo no soy maquilladora. Acuérdense que yo no soy maquilladora. Entonces, voy a utilizar... Ahorita... Voy a hacer los ojos. Ayer hice primero las cejas y después los ojitos. Hoy voy a utilizar... Voy a hacer primero los ojos y después las cejitas. Entonces, voy a emplear unas sombras... Las sombras que tengo por acá. ¿Sí? Algunas... Algunas son... Mañana voy a hacer de ocre. Entonces, no voy a hacer mucho de la parte... De esas que tienen como... Como que son como satinaditas o cosas así. Entonces, no. Esas no voy a hacer. Entonces, voy a utilizar un tono de transición, por supuesto. De mis sombras Chroma Fusion. Y voy a utilizar el tono... ¿Dónde está? Por aquí. Acá está. Este es mi tono. Ya se los voy a mostrar. Este es el Cynabar. ¿Sí? Que ayer utilicé para hacerlo como... No como tono de transición. Sino como tono... Eh... Medio. ¿Sí? Entonces, acá... Me puedo hacer... En mi ojito. En mi tono de transición. ¿Verdad? Perdón. Que es que aquí tenía... Alguito de maquillaje. Voy a quitármelo acá. Y listo. Para que me quede ahora sí bien... La parte de la sombrita. Bueno. Entonces... Yo tengo acá un espejito. Y me voy pintando al mismo tiempo acá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me veo en el espejo acá. Me veo en la realidad del asunto. ¿Verdad? Yo debo utilizar... Esas es una brochita. De Mary Kay. Por supuesto. Que es anchita. Miren. Esta es ancha. No debo utilizar... Como esas que son tan... Tan cortitas. Todavía en este... En esta parte del tono de transición. ¿Listo? Sigo utilizando mi tono... Mi sombra Cynabar. ¿Verdad? Colores tierra. Pueden ser colores cafecitos. Pueden ser beige. Pueden ser... ¿Sí? Unos tonos... Tonos tierra. Como dice uno. ¿Vale? Entonces... Aquí. ¿Listo? Uno lo puede difuminar de pronto acá. Al final... Con un poco... De los deditos. Mañana voy a utilizar... El... Mañana voy a utilizar... La base para las sombras. Para que ustedes la vean. Y para que ustedes vean cómo se adhieren. Cómo se fija mucho mejor la pigmentación. Después de aplicar ese... Voy a aplicar... Con esta brochita también. Que es de Mary Kay. ¿Sí? Que es más puntiagudita. El... La sombra expreso. Que es esta sombra... Más oscurita. ¿Sí? Esta sombra de acá. Con esa... Voy a hacerla acá. La sombra... Perdón. Las brochas. Cuando son... Tienen... Entre más corto tengan los pelitos. Lo que van a hacer es que van a fijar mejor... El color. ¿Listo? Entre más pequeñitos tengan los pelitos. ¿Listo? Ahí me estoy marcando la cuenca de los ojos. ¿Verdad? Que es esta parte de aquí y acá. Para darle una profundidad a los ojitos. Y... Lo que hago es que también lo difumino para que no me quede marcado. Lo voy difuminando. ¿Verdad? Ahorita lo vamos... Vamos a aclarar esta parte de aquí. Esta parte de la mitad. Y la podemos hacer con una sombra como esta doradita que está aquí. Golden Starus. Esta. ¿Verdad? Y vamos a ponerla exactamente acá. Esta sí es nacarada. ¿Verdad? O satinadita. ¿Verdad? ¿Verdad? Esta sí la tenemos acá. Y lo que hace es darle un poquito de brillo. Ahora, con esta misma brochita de acá, podemos hacer con esta misma, con la Golden Starus, podemos hacer un puntito de luz acá. Y con la otra sombra, que es la Blossom, que es esta que tengo acá. Esta, la Blossom, voy a utilizarlo y me voy a aplicar aquí, debajo de la cejita, para que se me vea más resaltado mi parpa. ¿Listo? Bueno, ahora voy con el otro ojito. No es difícil, ¿no? Ahí es que practicar bastante. Eso es todo. Voy a hacer mi sombra expreso y me voy a colocar aquí. Desde afuera, hacia acá. Y hago como si fueran parabrisas. ¿Sí? Como la concavidad. Puedo colocar. Esto no es un smokey eye como tal, ni nada de esto, porque no lo estoy haciendo acá afuerita. Lo que trato de marcar aquí es profundidad. Para que no se vea un ojito tan planito. ¿Listo? Algunas personas, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer perfectamente y la vamos respondiendo. Y con mi sombra, Gold Starus, yo voy a aplicármela aquí, en la mitad. Ahí en la mitad. Y de hecho veo que acá me quedó un poquito más... Con menos oscuro, eso aquí. Entonces yo me trato de emparejar los ojitos, ¿verdad? Porque la idea es que queden iguales. Que no se vea uno más claro o uno más oscuro, ¿verdad? Porque se ve uno como extraño, digo yo. Aquí me veo extraño, no tengo cejas, no tengo contorno, no tengo nada. Entonces, ¡listo! Vamos a terminar la Gold Starus. Acá en la mitad. Listo. Aquí. Estas sombras son súper lindas porque se adhieren. Se adhieren muy bien a nuestra piel. Y vamos a poder estar con ellas mucho más tiempo. Listo. Acá me hago. Aquí, acá. Bueno. Ahora voy a utilizar un lápiz que es retráctil y es a prueba de agua. Sí. Este es un lápiz retráctil café. Ayer me hice la línea de arriba de gato con un lapicito café. Pero hoy voy a hacerla... Perdón, con el lápiz... Con el plumón delineador negro. Hoy me la voy a hacer acá. Con el café. Este es cafecito. Miren cómo desplaza de fácil. Y lo chévere es que no tienes que pasarlo muchas veces. Miren. Pinta de una vez. Me lo voy a hacer allí arriba. Y hoy sí me quiero pintar un poquito por acá. Listo. Listo. Afuera. Café. El café hace que se vea de pronto menos fuerte, por supuesto, que el negro. El negro es muy, muy, muy marcado. La sombra la voy a sellar con mi tono Cynabar. ¿Sí? Con mi tono Cynabar que está acá. Para que se selle y simplemente yo no tenga que verme la corrida o algo. Listo. Con sombra. Sombra Cynabar que fue la que utilicé en tono de transición. Y arriba con la sombra expreso. Me puedo sellar un poco, ¿verdad? Para que no se vea, no se pierda la parte oscura. Miren cómo queda el ojo de grande cuando uno se maquilla los ojitos por dentro o por fuera. Ahorita no lo estoy haciendo por dentro. Solamente por fuera. Acá hago exactamente la misma operación. De aquí afuerita. Uno acá se puede hacer tan largo, tan corto, como ese es. Listo. Miren que no me estoy estirando el ojo. Ni nada. Marca. Súper rápido. Listo. Y acá abajo. Por fuera. Y vuelvo y aplico lo mismo. Sello. Con mi sombra Cynabar acá abajo. Para que no se vaya a correr, ¿verdad? Y arriba con la expreso, que es más oscura. La sombra café expreso. Y ahorita que ya me haga mis cejas, me voy a aplicar la pestañina, ¿verdad? A mí me gusta hacerlo como de esa forma, es decir, aplicarme primero, maquillarme primero las cejas y después la pestañina. Bueno, hay un lapicito que ustedes pueden utilizar para que sea más grande el ojo y es este beige de Add Play. Y lo pueden hacer acá adentro, en la línea de agua. ¿Listo? No es puyarse el ojito. No es pinchárselo. Y se te va a ver un poco más claro. Más grande. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacernos las cejitas. Súper fácil. Para que vean que hacerse unas cejitas no es nada del otro mundo. No es nada difícil. Entonces voy a tomar mi brocha para las cejas. Que es esta que tengo aquí. Bueno, ya las tengo sacaditas. Miren. Vamos a hacer como cuando tú no te quieres pintar las cejas así fuertes. Uno le hace como acostadito un pequeño toquecito. Listo. Y de este lado. También. Me encanta ese delineador. Sí, calla. Súper, súper buenísimo. Sí. Ya lo usas, calla. O estás observándolo por primera vez. Listo. Miren que con un poquitico del lápiz uno lo puede hacer. O sea, te puedes peinar, te puedes hacer. Hay un cefillito que nosotros tenemos. Que es el que utilicé. Hoy voy a utilizar este también. Hoy voy a utilizar varias cositas que ayer no utilicé. Y que hoy sí quiero utilizar. Voy a utilizar fijador de maquillaje. Voy a utilizar otras cositas. Para que ustedes lo vean acá. Yo me voy a hacer con mis... Con mis... Con mis un poquito de sombra. Del Expresso. Me voy a hacer aquí. Listo. Y me hago por acá. Para llenar como esos huequitos. Y vacíos. Para que no se vea como extraño. Listo. Con sombrita. Y acá. Ah, no lo has podido ver. Calla. Ok. Bueno. Ahí mis cejitas. Hoy sí me las quise de pronto ver. Voy a hacer un poquito más oscuras. ¿Verdad? Para que resalte también con mis ojos. Por eso también vamos a usar un labial súper suave. Ahora sí. Me voy a aplicar mi pestañina. Ayer me apliqué la a prueba de agua. Hoy me quiero aplicar... Voy a mirar acá. Casi tengo la alargadora. O vamos a hacerla con la prueba de agua nuevamente. ¿Por qué? Tengo mis ojitos. Si me las hago con la Lash Intensity. Siento que me quedan mucho más dramáticos de lo que ya se me ve. ¿Verdad? Entonces lo único que quiero es que me resalten un poco las pestañas. Con la Lash Intensity. Que es la de volumen. Con esas sí quedan pues supremamente gruesas. Y quiero que me queden como más peinaditas. Por eso utilizo esto. Y acá abajo. ¿Listo? Bueno. Ahora ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un corrector para ojeritas que es yellow. Y es a prueba de agua. Me voy a hacer por acá. Sí. Me voy a colocar un poquitito nada más. Porque no quiero que me vaya a... Se me vaya a correr mucho. Entonces voy a hacer un poquito más. Y este tono es amarillo. ¿Sí? Para pieles como amarillitas. Entonces rinde muchísimo. Por eso no hay necesidad de aplicarse demasiado. Porque el gel voluminizador. Sí. El gel voluminizador es súper chévere. Hoy no lo utilicé. Ayer sí lo utilicé. Hoy solamente quise aplicarme lapicito. Y me quise aplicar la sombra. ¿Sí? No tenemos de ese betún ni nada de eso. No. Solamente esto. Bueno. Aquí ya me quedó difuminado mi corrector para ojitos yellow. ¿Verdad? A prueba de agua. Lo estoy haciendo con los dedos. No tenemos como... Tenemos una esponjita, pues. Lo teníamos en el portafolio. Lo puedes aplicar también con pinceles, con brochas. Y ya esta parte de aquí mejora muchísimo más. ¿Listo? Bueno. Eso es todo. Ahora vamos a hacer... Aplicar este que es un iluminador con efecto bronceado. Y voy a utilizar la brocha en diagonal de Mary Kay. ¿Listo? Este es... Puedo utilizarlo como contorno. Pero acá debajo de mi pómulo. ¿Cuál es la diferencia entre el corrector y el Perfect Concealer? Sirve para el Perfect Concealer para imperfecciones, como su nombre lo dice. Como su nombre lo dice. Manchitas, granitos. ¿Sí? Hoy en día que hacemos mucha foto y mucha cosa y mucho video. Sí es muy importante hacer... Tener estos contornos. ¿Sí? Y este queda como un poquito brillantico. Hay que hacerlo siempre hacia arriba, así y en diagonal. ¿Listo? Miren cómo cambia por completo el ángulo de la cara. Voy a aplicar por aquí, por acá. ¿Verdad? Y me voy a aplicar un rubor también muy suavecito. Sí, me voy a aplicar mi rubor Dusty Rose, que a mí me encanta el Dusty Rose. Hoy no me voy a aplicar iluminador ni nada. Mañana sí vamos a hacer uno con tonos ocres bien chévere. Y por último, si yo quiero, me puedo aplicar un tono muy bajito, porque como tengo los ojos muy cargados, me voy a aplicar mi labial Ad's Play, efecto mate, efecto como acabado en polvo. Que no es muy cargados. Y listo. Hemos terminado este maquillaje tan suavecito. ¿Listo? Y al final voy a utilizar este que es mi spray fijador de maquillaje. Y listo. ¿Qué les pareció? Ah, bueno. Para las que preguntan por polvos y todo esto, tú puedes aplicar un polvo translúcido. El polvo translúcido que lo tengo por aquí. Y el polvo tú simplemente lo vas a utilizar de esta forma. ¿Listo? Con esos trazos. A mí me gusta que siempre brille un poquito, porque eso quiere decir que la piel también está sana. ¿Listo? Es cuestión de practicar. Si se dieron cuenta que en menos de 30 minutos hicimos esta clase. Y ya me apliqué mi fragancia If You Believe. Ahora me voy a aplicar por acá. ¿Verdad? No me la restiego, no me la froto, porque me voy a, se me va a, como a alterar, ¿verdad? Las notas de la fragancia. Entonces, hoy fueron tonos tierra. Mañana vamos a hacer tonos ocre. Vayan escogiendo cuál es el look que van a utilizar para amor y amistad. Y ojalá mañana tengan también ahí como sus sombras, sus cosas, para que juntas lo vayamos haciendo también. Entonces, ahí dejo el video colgadito. Les deseo una feliz tarde y que Dios las bendiga. Chao, chao.